Último segmento en primera plana televisión con Américo Lugo, presidente de la Asociación de Buhoneros y Mercancía Seca del Estado portuguesa con sede en Guanare, conocida popularmente como Asociación de Buhoneros. Américo, tú has dado una explicación muy buena y siempre la has dado sobre la parte legal de los buhoneros, las conversaciones con la alcaldía, los beneficios de los acuerdos que se llegan con los buhoneros. Pero aparte de la cuestión económica, Américo, tú hablaste ahora de una guardería que me parece interesante en el supuesto de que construyan el bulevar de los buhoneros. ¿Qué más tienen los buhoneros ahorita? El beneficio social que tienen es la estabilidad laboral. No hay un beneficio más social de nosotros, los trabajadores, hasta a ti mismo. Un trabajador que se llama la estabilidad laboral y la tranquilidad laboral. Yo tengo que reconocer que hay paz laboral en el sector de trabajadores no dependientes. Antes la policía los sacaba. No, no, y peleaban. Bueno, cuando vino la pandemia para que nos dejaran trabajar, porque es que un problema es la pandemia con hambre. ¿Quién aguanta una pandemia con hambre? Nadie. Y entonces los comerciantes establecidos sí trabajaban y nosotros. Pues fue tan claro en ese tiempo el gobernador que nos dio la razón y nos dejó trabajar hasta las dos de la tarde. Pero es que ese es el trabajo sindical, hermano. Yo te digo con sinceridad, yo me considero como un empleado de la alcaldía. A honores. Porque todos los días hay un problema con un sector buhonero. Yo fui muy criticado por ahí por un problema, una riña que hubo por ahí por la autodictoria. Una riña con arido entre buhoneros. Y todo el mundo me decía que el responsable es Américo Lugo, el responsable es el alcalde. No, hermano. Si hasta en los estadios de béisbol o en los estadios de fútbol a veces se forma una trifulca y eso que es deporte. Américo, en tus facultades como presidente de los buhoneros, tú postulas, ¿verdad? Postulas. No doy permiso. No da postulas. ¿Te han rechazado alguno y por qué? No, porque yo estoy trabajando ahorita con este muchacho. Digo muchacho porque es un joven, Luis Durán. Estoy trabajando abajo con la general, sectorial, que es que los permisos están paralizados totalmente. Lo único que hay es eventualidades. Lo que se genera... ¿Eventualidades como las de diciembre? Sí, se llama sembrina. Eso es lo único que se va a dar. Los buhoneros siguen los mismos que están, ¿no? Los mismos que están. ¿Qué va a pasar aquí? Que el único buhonero nuevo que puede existir es, yo me voy para Colombia y le voy a dejar puesto a Roma Parra. Pero tienes que notificar para que aquella, por si acaso, yo voy para Colombia y dejo deuda, tú tienes que hacerte responsable de la deuda y ponerte al día con la alcaldía. Pero es que aquí los acuerdos que se han llegado últimamente con la alcaldía, yo le digo, yo aplaudo. Yo aplaudo, me aplaudiré yo mismo. Es uno de los acuerdos que han beneficiado al sector buhonero. No lo hemos desangrado. Lo que pasa es que la gente dice, bueno, Américo, ¿por qué yo le debo ocho años a la alcaldía? Y tú sabes lo que te están cobrando ocho años, 2018, 2019 y 2020 te lo están cobrando a 36 mil bolívares el año. ¿Qué te parece? Porque en esa fecha era la que se pagaba. Y en el 2021 a 160 mil, porque esa fecha era la que se pagaba. Y ahorita llegamos a un acuerdo que eran 1.800 por año y llegamos a un acuerdo, esa comisión como una comisión tripartista, de que la situación y la crisis económica, porque tenemos que reconocer y no vamos a criticar que Traque, que este monstruo que nos pusieron aquí, no solamente le ha dado duro a los trabajadores no dependientes de la economía informal. Me imagino, sí. Tienes que imaginarte. Se ha bajado la venta. Yo no me puedo caer a mentira. Y en eso es que lo que yo le explico al ciudadano alcalde. Y Américo, ¿cómo están para subsanar eso? ¿Qué están haciendo ustedes para subsanar eso en los bohoneros? Para dar precio, porque como tú dices, todas estas empresas nuevas que han puesto... Un golpe. Un golpe porque es barato también. ¿Cómo hacen ustedes los bohoneros para subsanar eso, para enfrentar esa competencia? Estamos buscando precios por debajo en Caracas y precios por debajo en Colombia. Antes el bohonero nos va a dejar para Colombia, pero ahora sí estabas teniendo la necesidad de viajar para Colombia, para traer mercancía. Para ponernos a pique con ellos. Nosotros decimos los bohoneros, a picamos a picar el precio. Y siempre, pues, el colectivo busca el bohonero porque vende más barato. ¿Entiendes? Tú vas a una carnicería, no voy a mencionar el nombre de carnicería, un kilo de cochino vale 47, 37 y los bohoneros tienen a 25, 28. ¿Para dónde vas tú? De los bohoneros a comprar. Un kilo de carabotas vale al de los chinos, 26 mil y los bohoneros lo venden en 12. Aparte de los comestibles, los bohoneros han recibido un golpe duro con esas empresas nuevas. Claro, pero no, no. Mira, yo... Pero se han mantenido. Yo le digo lo siguiente, Grosman. Yo quisiera que tú te pararas a las seis de la mañana. Me paro. Y te pararas en la carrera quinta. Y que esté lloviendo para que veas a un bohonero mojándose, empujando un carro. Y los trabajos. La hora es que le ayuda. Y cuando cae ese palo de agua, tenés que buscar una caja de fresco para poner los pies, para que el agua te pase por debajo. Y si te ayudaste al muchacho, al hijo, tenerlos aquí, buscando a ver cómo tapar ahí con un plástico para que se mueve. Américo, pero la bohonería ha sido... Es un esfuerzo. No, es un esfuerzo, pero ha sido como un escape para los trabajadores con esta crisis. Porque es que tú ves el de bohonero a profesores. Tú la otra vez dijiste... La zonita educativa está aquí, la zonita. La zona educativa. Porque los maestros renuncian porque no les dan el sueldo para sobrevivir. Y vendiendo tres franelas o dos pares y media hacen el sueldo. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Y yo te digo... Y seguirí yo institucionalmente tendré que reunirme con Maduro, tendré que reunirme con el gobernador, tendré que reunirme con el alcalde, con quien sea. Me reuniré para que el mercado de los trabajadores no es pendiente, sea un logro. No de Américo, de los mismos buhoneros que son los que están necesitando para que trabajen dignamente. Américo, cuando te interrumpí por el caso de estas empresas grandes que sean bienvenidas a Guanare, sean bienvenidas, que repetimos, le dieron un golpecito a los buhoneros. Tú estabas explicando algo de eso, que te reuniste con el alcalde, para tocar esos puntos. No, 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 es que no hay necesidad de reunirse. Yo, el alcalde, cuando voy a conversar con el alcalde, yo hablo con usted en una esquina, pero tengo este problema con el sector. Y le dije, alcalde, aumentar el impuesto a los trabajadores no dependientes, a los buhoneros, es un golpe más que le va a dar a usted. Ah, claro, porque aparte que las empresas grandes... Entonces, la alcaldía también me va como se hizo un hachazo. Y el alcalde... Aceptó, aceptó. Ahorita me dice que es que estoy defendiendo a los carnovas. Yo nunca he votado por el chavismo, le digo a los colectivos. Yo toda la vida sabía que es mi identificación, ser adecuado. Y todos los días pienso cómo salir de Madrid. Para ser claro, si hablamos políticamente todos los días. Pero yo represento un sector. Sé como que tú fueras presidente del colegio de periodistas y entonces tú dijeras, no, yo no me voy a reunir con el gobierno porque yo soy de la oposición. No, hermano. Sí, hay que deslindar. Hay que deslindar. Yo soy secretario general de Acción Democrática. Y todos los días nos reunimos y salimos al camino a ver cómo buscamos los votos para tu mamá dura. No voté por Oscar Novoa. No voté por Primitivo. No voté por ningún... Yo voté por la oposición, hermano, por la MUC. Y eso fue lo que nos favoreció al concejal Daniel León y a nosotros que fuimos los mayores votados. Pero el alcalde aceptó su herencia de rebajarle el impuesto. Llegaron a un acuerdo y sí, llegamos a un acuerdo satisfactorio. Lo digo con toda sinceridad. Ahí metieron la mano los concejales, el concejal Alberto, el mismo Dagny, que también lo discutimos, lo conversamos y Dagny estaba pendiente. Mira, Américo, cómo saliste de la reunión, cómo va la reunión. Que también el concejal Dagny también es comerciante y él debe saber cómo es la situación. Entonces, eso es el enlace. Yo tenía una suerte que... Por ahí hay muchos que no les dejan hablar en la Cámara. Yo me incorporé y hice mi propuesta. Voté por lo que no quería votar. Dije, mire, no voto por esto y esto y esto. Las veces que me tocó incorporar. Y las veces que me toquen, lo que sea beneficio del colectivo portuguesesño, yo votaré. Lo que no estoy de acuerdo, no votaré ni que me pongan un funcionario. ¿Pero los boneros en este momento en Guanare están satisfechos con lo que está pasando? Por lógica. Si tú te llevabas al monto, ¿entiendes? Era demasiado, ¿entiendes? Era demasiado. Y la gente de San Andresito, hoy los están citando para que vayan a cancelar. Se les va a cobrar el 2021, 2022 a los que no tienen registro. Porque entiendes, una cosa está registrada y otra cosa no está registrada, o como San Andresito, siempre están ahí. Hay boneros por ahí ilegales, ¿no? Sí, sí, sí hay. Sí hay, sí hay. Y eso es lo que se le está buscando un acomodo como eventuales. La carrera quinta no ha pagado. Tiene tres años que no le cobra la alcaldía. Motivado, que tú sabes que tampoco ellos son inocentes. Saben que si me le cobran, generan una estabilidad laboral estable. Pero deberían pagar. Sí, deberían de pagar, pero ese es el acuerdo, ¿entiendes? Y si me le cobran, jamás y nunca me lo podrán sacar. La carrera quinta. Aunque exista un decreto que yo reconozco que los estamos violando. Nosotros, a lo mejor nos cae el pueblo encima, que nosotros somos violadores, que nos dejan. Yo creo que invito lo siguiente. La carrera quinta, el que no quiera pasar por el lado derecho, agarra para los izquierdos y camina tranquilo. Y el que quiera estacionarse, nosotros no tenemos trancada la carrera quinta. ¿Pero por qué no les cobran? Porque entiendes que existe un decreto. Porque podrán decir, los de la carrera cuarta no nos cobren a nosotros. Sí, porque en la carrera quinta no debe existir ningún tipo de... Ninguno. Eso lo sabes tú, porque eso lo hemos debatido muchas veces. La diferencia es que había unas buenas relaciones institucionales entre el gobierno y la asociación de... Hasta ahorita se van a mantener ahí. Se van a mantener ahí. ¿Y hay posibilidad de que lo saquen? La posibilidad es que al Consejo Federal de Gobierno, creo que se va el proyecto de San Andresito, que son 60 ahí, y sacaremos unos 100 de la carrera quinta para llevarlos allá al mercado. Ese es el proyecto que hay en San Andresito. Una parte de la carrera quinta, y entonces ya quedarían como 30, 40 en la carrera 50, que buscaremos ubicarlo en la carrera 6. Esa es la idea. No quitarle el derecho al trabajo a nadie. Bueno, Américo, mira, nos quedan dos minutos. Te voy a dar minuto y medio para que se despida por esta Cámara y cualquier mensaje final. Bueno, en primer lugar, desearle a todos los portugueses, si no vuelvo a este programa, felices Paco y un próspero año nuevo, porque ya esto va a adelantar, nos vamos a adelantar a nosotros también. Y por lógica, desearle a todos los trabajadores dependientes que las ventas nos mejoren, para pagar las deudas, que les mejore todo, y que trabajemos con armonía y compañerismo. El sector de trabajadores dependientes siempre ha sido ejemplo a nivel nacional. El del terminal de pasajeros, pero están todos uniformados, ¿no lo viste? Que salieron uniformaditos, están simpáticas las muchachas, bien vestidos, uniformados, porque esa es la idea, la cooperación y tratar de mejorar. Yo pienso que el nuevo presupuesto, el ciudadano gobernador del Estado, debe incluir por lo menos el mercado de trabajadores dependientes, que tiene el nombre del difunto, pues Hugo Chávez Frías. Yo no estoy de acuerdo, pero es una decisión del gobierno, que está mandando ahorita el chavismo. Y el ciudadano alcalde, por cierto, nos fuimos a reunir y me dijo, vamos a buscarle el nombre al mercado, que sea Andresito, o buscarle un nombre, pues nos sentaremos a buscarle un nombre. Yo le dije que no le pongamos un nombre político, le pongamos un nombre religioso, porque estamos en la capital religiosa de Venezuela. Y todos les deseo que la Virgen de Coromoto me proteja a todos los trabajadores no dependientes, a todos los portugueses, y los que estén enfermos, que me los proteja a José Diego Hernández, y en nombre de Dios y la Virgen, vamos el año que viene a tener una sonrisa, que los trabajadores no dependientes, como le dicen trabajadores de la economía, a los buhoneros, vendan, vendan, porque si no venden, estamos quebrados. Felicitaciones, gracias, Román. Por cierto que, había dicho con Américo que pudiéramos tocar otros puntos, pero es que Américo se emociona tanto porque él quiere mucho este sector de los buhoneros. No tocamos un punto que Américo lo tocó someramente al principio, que es que Américo tiene 36 años de ser presidente, quiere decir que los buhoneros lo quieren. Por allá, una vez, alguien se trató de lanzar, ¿no? ¿Quién sacó 18 votos? 18 votos y no pudo. Bueno, y ustedes oyeron a Américo Lugo, defensor del PAN, de los buhoneros, de la familia que viven, los subsisten de ese importante sector comercial. Ya Américo lo explicó muy bien, con emoción, como dije. Sin embargo, bueno, para que ustedes se formen una opinión más clara de lo que dijo Américo, saquen el lápiz para que anoten la cita bíblica de esta noche. Saquen el lápiz, si ya lo sacaron, saquen la libreta y anoten. Mateo 4.4, anótenlo. Y busquen para que juzguen Américo, o se formen una opinión de lo que dijo Américo. Mateo 4.4. Buenas noches. Música 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 Gracias por ver el video.